Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con los mejores mid del meta actual, vale Voy a comentar 5 campeones mid que están muy rotos en el meta actual Debido a varias razones, vale, el tema del win rate, del ban rate, del pick rate, etc Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, vale Para aquella gente que está pillada en un elo, esté bajando divisiones O quiera aprender a jugar con algún otro campeón, o con cualquier campeón más bien O si quiere aumentar sus conocimientos tanto de micro game como de macro game, vale Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp, mi discord y mi instagram Vale, además os aconsejo a todos que me sigáis en instagram, os agradecería mucho el apoyo Y como os iba a decir, en la descripción también tenéis una página, vale, de G-Best Que son estos complementos vitamínicos que veis ahí detrás Y también tienen unas billas energéticas Os aconsejo al menos que le echéis un vistazo porque me hacen mucho la pena Y también deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch Que agradecería que me siguierais todos a poder ser Porque en breve os volveré a full con los directos Y sé que a más de uno eso le molará Y bastante Así que vamos a ir con el primer campeón En este caso sería Talon ¿Qué pasa con Talon? Vale, para empezar Zed estaba roto Pero bueno, le hicieron un nerfeillo y tal Y bueno, ha de caer un poco porque estaba muy roto Y aún así sigue muy roto Así que entre Zed y Talon nos aconsejo a los dos Porque son la hostia Pero bueno, me he decantado más por Talon A Talon le ha nerfeado Sí, pero le ha nerfeado el daño del W contra monstruos Así que en línea está roto Por lo que en mid sigue estando roto Es de los personajes con más win rate de mid ahora mismo Junto con Anivia también Que no está mal Lo único de Anivia se juega poquillo y tal Entonces las estadísticas ahí como que fallan un poco Personaje de AP que también suelo aconsejar Pero Talon por ejemplo como asesino mid La hostia, ¿vale? Se está jugando bien con el electrocutar, ¿vale? Por el tema del busteo Y con el electrocutar se le añade el merodeador ¿Por qué? Porque con el merodeador Digamos que, joder Merodeador No sé por qué digo meré Es merodeador Coño Pues digamos que aumenta bastante el burst Que ya de por sí tiene Talon Imagínate que Talon Entre que tiene la Q Que se ablanza hacia ti, ¿vale? Por lo que le es muy fácil entrar Luego tiene el tema de la R Que encima de hacerle Que hace que corra más rápido Encima Se hace invisible Es acojonante Luego el tema del W Que es un CC bestial Además de que es daño y pokeo Desde el nivel 1 Cosa que se agrece muchísimo Y más siendo mid Y más siendo un asesino a melee Ese poder pokear O dar forma a distancia Está bastante bien Y luego el tema de la E Que es saltar muros Que se está viendo Lo siguiente, ¿vale? Porque entonces puedes hacer rom A bot o a mi O a top O ayudar a A tu jungla O a joderle al jungla enemigo Como tú veas Pero digamos que tienes Muchísima movilidad Y eso ayuda a la hora De entrar en teamfight A irte Volver Gankear Desde sitios un poco raros ¿Vale? Sin necesidad de gastar summoners Que es lo interesante Por eso mismo Talon yo creo que tiene Un potencial muy bestia Con el electrocutar Ya sabéis Tres básicos habilidades Pum Rayito del cielo Y toma hostia que te llevas Más burst Más daño Merodeador Más de lo mismo ¿Vale? Y luego también se está jugando O bien con el conquistador Junto con el bebedor de sangre Porque evidentemente El conquistador Ya sabéis Cuanto más alarga la pelea Más aguantas Más daño terminas haciendo Y más te curas ¿Vale? Eso digamos que son Para peleas más alargadas Sí que es verdad Que es un asesino Y por eso yo lo aconsejo Más con el electrocutar Pero si veis que el equipo enemigo Tiene muchos tanques Y tal Y las peleas se van a alargar Un poquito de más Pues el conquistador No es mala idea ¿Vale? Por el hecho de que te da Luego bastante más daño Si la partida Si la pelea se alarga Además de que también Con el bebedor de sangre Consigues ese sustain Y ese daño ¿No? Contra varios a la vez Ya no solo contra uno Para one shotear a uno Sino contra varios a la vez Por lo que no está Nada mal Segundo campeón Axan ¿Vale? Es que estamos rotos Tío en top Creo en el Si no me equivoco En los mejores top Que hice en el vídeo anterior Lo puse Porque está roto Está roto en top Y está roto en mid En mid está bastante roto Por el hecho de que Es un personaje Muy a esa distancia ¿Vale? Está roto de cojones Tío Tiene muchísimo alcance Con el tema del boom En ese de los cojones O lo que coño tire Da mucho por saco eso Luego el tema del canalla Con lo que termine Consigiendo bastante oro Luego el tema de invisibilidad Que es un canteo Y lo de la movilidad Con el tema del La mierda sea que lanza El ganchito ese Que lanza hacia una pared Le da muchísima movilidad Además de que también Con ello terminas Haciendo bastante daño Es un personaje muy completo Además de que tiene El sustain necesario Para hacerle frente A muchos mid Que son asesinos O incluso a pez ¿No? Se suele jugar Con escudo del inmortal Por el hecho de que Claro Pensad que el escudo inmortal Cuando bajas Cuando te bajan A menos del 30% de vida Consigues un escudo Por lo que aguantas un poco más Y gracias a ello Le puedes dar la vuelta A la tortilla con Axan Bastante fácil Sinceramente Porque está muy roto Como os he dicho Da puto asco Y luego se suele jugar Con ataque intensificado Por el hecho de que Luego las demás fuentes Hacen más daño Cosa que le interesa Bastísimo Para mí Axan Me da mucho asco Ese champ ¿Vale? Me da muchísimo asco Más asco me da hacer Y eso sí es verdad Pero como tirador Me da mucho asco Porque Es que en bot no lo ves Como ADC apenas lo ves Lo ves más en 1100 ¿Vale? Porque es que revienta A casi cualquier media Casi cualquier top Tiene un winrate bastante alto Y es un personaje Eso sí Suele banear Porque la gente Yo creo que le toca Mucho los cojones Pero está bastante bien Así que Yo que sé Si queréis Un tirador Mid Con el que puedas Más o menos Desenvolverte bien Y escapar fácilmente De los ganqueos O Aprovechar los ganqueos De tu jungla Aliado Axan Es tu champ Tercer campeón Yasuo ¿Por qué ponga Yasuo? Evidentemente Tiene un winrate muy alto Yasuo sí que es verdad Que Vale Ahora muchos me diréis Es el típico Es que es el típico campeón ¿Vale? Que Lo usa mucha gente Porque es muy divertido Es la hostia ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que hay mucho troll Con Yasuo ¿Vale? Está el típico Yasuo Que va a 0-12 Y se saca en la maestría 7 ¿No? Con las dos emblemas Tal Y dices Hijo de puta Va a 0-12 Deja de ser gilipollas ¿No? Hay muchos Yasuo así Pero sí que es verdad Que es un campeón Muy potente Con unas mecánicas Un poco complicadas Sé que Todo el mundo sabe jugar Con Yasuo Muy bien Pero es complicado Jugarlo bien Y cuando digo bien Es muy bien ¿Vale? Es jugarlo de puta madre Es complicado Por el hecho de que Es mucha movilidad Y bueno Tienes que jugar muy bien Con el tema del flash El tema del tornado Y tal Ahora muchos me diréis En los comentarios Pero si es para Novatos Para nobs Para gente que Acabe de empezar No ¿Vale? Para la gente que acaba de empezar Garen Garen por ejemplo Sí Yasuo no ¿Qué pasa? Que evidentemente Una vez ya lo controlas bien Es un personaje bastante potente ¿Y qué pasa? Que le han aumentado El puto daño De la Q ¿Vale? Por eso está aún más roto Ya de por sí estaba roto Y al aumentar el daño De la Q Cuidado Porque vais a ver a muchos Yashos Y muchos de otros campeones De otro campeón Que luego os comento Por desgracia Y se está jugando ahora Con compás letal ¿Por qué? Pero le hicieron un cambio En compás letal Y en early game No es que sea la hostia ¿Vale? Le han empeorado El early game Pero en late game Cuidado ¿Vale? Porque aumenta bastante El porcentaje Y tener tanta velocidad De ataque Con un yashuo En late game Mid late game Cuidado Cuidado Porque os puede dar Bastante por saco Si es que es verdad Que en early Decae un poquito Al menos En cuanto a compás letal Pero eso El late game Es más fuerte Así que cuidado Ya se lo aconsejo A 100% Y además si tienes Un equipo que levante Como tengas un personaje Como un malfight o algo Te cagas Así es un combo combo De la hostia Una Oriadna O un Jarvan incluso O más de campeones Todo el mundo levanta Coño Una Alistar Una Ayana ¿Será que no levantan campeones? Cuarto campeón Víctor Vale Víctor está muy roto También os iba a decir Víctor y Vex Vale Os aconsejo a los dos Pero bueno Vamos a hablar de Víctor Me decanto más por Víctor Vex está muy rota Vale Pero me decanto más por Víctor Por el hecho de que ahora Se está jugando Además de que se está jugando Con el Corona De manera defensiva Que luego quieras que no De por si hace bastante daño Pero con el Corona Tiene un sustín de la hostia Aguanta más Por el tema de escudito Y tal O el Luden Que se juega De manera agresiva O para hacer daño en área Víctor es muy bueno Haciendo daño en área Vale Ya sea por el tema de la Q El tema W Con el tema del CD Que es el CC Que diga Esas habilidades del juego Vale Ese CC Que tiene Es increíble Vale Y luego el tema de la R Que quieras que no la tiras Va por alguien Y ya más o menos Es como que te medio olvidas De la R Digamos que no tienes que estar Muy atento a ella Y es daño de continuo Es daño continuado Entonces al final Termina haciendo mucho daño en área Por eso mismo Le funciona también El tema de De Tempestad de Luden Porque al final Como vaya en una teamfight Muchos enemigos juntos Haces daño a todos Se nota bastante Es un personaje Que desde el nivel 1 Yo creo que se puede defender Bastante bien Tiene mucha movilidad Tiene el escudito Del tema de la Q La mierda de la W Pero es Me he liado ahora Total Que tiene el tema del escudito Vale De la mierda hasta que lanza Tiene por otra parte El tema del Del rayito Que lanza también Luego además Termina mejorando Las habilidades Y ya no solo eso Sino que ya de por si Empieza con un objeto Y eso quieras que no se nota Un poquito No mucho Pero si se nota un poco Por lo que Está roto Además de que En las runas Se juega O bien con el aere Para hostigar un poco Al enemigo Cosa que no está nada mal Además de que Como el propio Víctor Puede recibir un escudo El aere Es como que refuerza Ese escudo Por eso mismo No está nada mal El aere Para jugar Tanto agresivo Como defensivo a la vez O también se está jugando También con primer golpe Vale La runa Hasta que se ha ganado Haceno mucho Para el tema del oro Con él Si que es verdad Que puedes almacenar Bastante oro Y eso se agradece Bastante Hacedme caso Y quinto y último campeón Tampoco voy a hacer La guía muy larga Yone Os dije a Yasuo Como tercer campeón Como quinto campeón Os digo a Yone El orden Por cierto Da igual Se me olvidó decir Al principio del vídeo Nunca lo digo Pero bueno El orden da igual Son solo 5 Que están rotos Ya está Los he separado Porque me da puto asco Unirlos Pero bueno Yone Más de lo mismo Le ha mejorado el daño De la Q Yone Ya de por si encima Yasuo al menos Tiene sus mecánicas Tiene la E Pero es que Yone Es bastante simple Es un personaje Bastante más simple Que Yasuo Bajo mi opinión Y me atrevería a decir Que está más roto Sinceramente Que Yasuo No sé Déjamelo en los comentarios Que opinéis vosotros Pero yo creo que Yone Está más roto Además de que es más fácil Está más roto Es como ¿Algo falla? La no metal daña de la Q Y se suele jugar Con compás letal también ¿Por qué? Porque en Erling No está tan bien Y tal Pero luego en let game Te revienta Hostias Y claro Imagínate un Yone Que entre que corre un huevo Con el puto espíritu ese Que te revienta hostias Te mete hostias En cero coma Además del CC de la Q Y el tema de la R Que es bestial en una teamfight Quitando eso encima Como tenga compás letal En let game Se pone a dar básico Esa full Te deja la marquita hecha Y luego te revienta Con esa marquita Porque claro Luego vuelve de la E ¿No? De la mierda esa que lanza Del De lo del espíritu Por así decirlo No sé qué coño Sale de su cuerpo Una mierda que corre Imagínate su espíritu Su alma No sé qué coño Se simboliza ¿Vale? No me acuerdo ahora muy bien Pero bueno Sale esa mierda Y entonces al revólver Pues haces Es como una especie de R de Z ¿No? Es como un acumulativo Por así decirlo Entonces si vas con el copal letal En mid let game Pues hace bastante más daño Se aprovecha bastante bien Así que bueno Tampoco os voy a alargar Mucho la guía Son Yasu y Jon Son personajes Que puto odio Me dan bastante asco Pero están rotos Así que darle Y pues nada Hasta aquí la guía Ya sabéis Como os dije al principio Del vídeo Hago coach privado Se hace clases de LOL Para que haya gente Que se pilla en un Elo O esté bajando divisiones O quiera aprender A jugar con cualquier campeón O quiera aprender A mejorar su micro game Y su macro game ¿Vale? Control de dobladas Y demás En la descripción Podéis contactar conmigo Por mi grupo de Whatsapp Mi Discord O mi Instagram ¿Vale? Y demás Os aconsejaría Y os agradecería A todos Que me apoyaseis En Instagram ¿Vale? Y también apoyaseis Este vídeo Con el tema De los likes Y los comentarios Que os agradece muchísimo Y compartir el vídeo También que compartir Es vivir Chicos También deciros Que en la descripción Tenéis mi link de Twitch Os aconsejaría Que me siguierais ¿Vale? Porque además En breve Voy a ponerme a full Con los directos De nuevo A puto full Así que bueno Idme siguiendo de nuevo Activad la campanita Y esas vainas Y también deciros ¿Vale? Que tenéis el link Deje de este En la descripción ¿Vale? Que son esos complementos Vitamínicos Que veis ahí detrás Al igual que Bebidas energéticas Que tienen ahora ¿Vale? Echarle un ojo Porque merecen Muchísima la pena Además de que Con un código mío Tenéis descuento Así que Aprovechad Así que nada chicos Todo un placer Muchas gracias Por veros el vídeo Y hasta el siguiente